David necesita que su motor responda al máximo. Lo bueno es que utilizó Quaker State. Nuevo Full Synthetic Pro y XTR Pro de Quaker State. Probados bajo condiciones de manejo extremas. Con la última tecnología, API-SP, que blinda tu motor hasta por 20.000 kilómetros y es capaz de ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses. Diseñados para optimizar el desempeño de tu motor al máximo. Full Synthetic Pro y XTR Pro de Quaker State. Responde cuando más lo necesitas. Quaker State, tu copiloto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un programa más de receptores. Como todos los miércoles estamos aquí para hablar semana a semana. Pero ahora ya no son las semanas tradicionales de temporada regular. Ahora vamos a hablar de los play-offs. Estoy aquí con el profe Manuel Jaime. ¿Cómo estás, profe? Bien, Gerardo Avilés Cachorro, amables aficionados. Bienvenidos a su programa Los Receptores por La Baja TV. Pues, maravilloso. Ya estamos en los play-offs. Que en teoría deben ser los mejores juegos. Que aunque a veces no son los mejores porque la mayoría son unas palizas. Pero son muy emocionantes, ¿no? Y provocan bancarrotas y frustraciones y paros cardiacos. Entonces, maravilloso. Este deporte, como es una metáfora de la guerra, son como batallas. Sí. Entonces, después de una batalla, pues ya quedan los cadáveres y los cuervos y los buifres comiéndose a los muertos. Y es el mismo sentimiento que tienen los propios aficionados y jugadores cuando pierden. Sí, en este caso no fueron batallas porque fueron cargados a un solo lado. Fueron matanzas, ¿no? Sí. A excepción de un solo partido, debe de juegos de comodines. Le damos el juego de palizas. Así es. Porque fueron palizas, como lo digo, excepción de uno. Pero vamos a ir paso a paso a hablar de juego a juego. Y vamos a empezar con el primero del fin de semana que fue el sábado. Tejanos en contra de Browns. El partido empezaba parejo. Empezaba que iba a estar ahí entretenido. Y al final, en el segundo medio, Tejanos toma la ventaja, se quedan con el encuentro y Browns quedan eliminados. Sí, una lástima para el que parecía el caballo negro de la conferencia americana con Joe Flacco. Muchos queríamos, ¿no? Queríamos que diciéramos. Pero sí, había la ilusión de algunos de que el Super Tazón fuera como un juego de Madden Leones de Detroit contra Cleveland Browns. Así como hace 70 años la final de la NFL. No, se les hizo porque se les puso enfrente unos Tejanos de Houston liderados por D'Amico Ryans. Un coach novato, con un coreback novato, CJ Stroud. ¿Cuarto o tercero? Nuestro college Stroud. Que dio un juegazo. Qué bárbaro. Parecía veterano. La movilidad increíble. Cómo pasó el balón. Contra la supuesta primera defensiva de la NFL. Sí. Que era muy buena en casa, pero siempre tuvo problemas de visita. Le metían más de 29 puntos y ahora le metieron muchos más. Sí, se vio en este encuentro. La verdad que fue el primer tiempo Tejanos atacó bien. Ahí la defensa de Brown también estaba deteniendo un poco el ataque de los Tejanos. Pero ya en el segundo medio, ya en el tercer cuarto, ya empezó el ataque de Tejanos y ya no pudieron detener. Vemos que en el tercer cuarto, 14 puntos fue que anotaron los Tejanos y ya no hubo respuesta por parte de Browns. Así que pues el partido ahí lo acabaron los Tejanos. Pero esos 14 puntos fueron dos intercepciones. Así es. Equilocaciones. Dos le regresaron para touchdown al pobre de Joe Flacco. Una de ellas fue una jugada excepcional de los defensivos profundos y la otra fue un error. La primera fue un error espantoso de Joe Flacco porque le llegaron los defensivos de Tejanos y parece que trató de lanzar afuera el balón. Pero no llegó, no tuvo la fuerza suficiente el brazo y le cayó al linebacker Christian Harris que regresó corriendo para anotación. Ahí tenemos la fotografía de Christian Harris celebrando con su coach. Y la segunda ya fue un jugadón de la defensiva de Tejanos pero como ambas se las devolvieron para touchdown cambió todo el momentum. El primero y segundo cuarto era un juego de toma y daca. Anotó uno, anotó el otro, anotó uno, anotó el otro. Cleveland corrió muy bien en el primer y segundo cuarto. Sige Stroud pasó excelente a Nico Collins. ¡Qué bárbaro! Unos bombazos otra vez. Entonces estaba muy parejo. Pero los dos errores... En playoffs los balones entregados son las dagas envenenadas. Hace diferencia. Es lo peor, claro. Y lástima para Joe Flacco que volvió a playoffs después de años pero perdió a la primera de cambio. Ni modo. Tengo dos preguntas aquí. ¿Qué viene para Flacco en las siguientes temporadas? ¿Qué cree que puede hacer? ¿Qué también puede hacer Browns para que pueda mejorar esto? Y la otra como mira Tejanos en la siguiente temporada. Browns se va a quedar con Watson porque le tiene que pagar un dineral. Y pues tal vez le dé un contrato a Flacco otra vez como el segundo corebag. Pero quién sabe porque ya es demasiado veterano. Todos no sabemos. Debe de conservar a Miles Garrett y compañía para tenerlos sanos. Cleveland fue un equipo muy lesionado a lo largo de la campaña. Principalmente a la ofensiva. ¿Qué es lo mejor para Flacco? ¿Que se quede? No, pues para Flacco quedarse porque ya está muy veterano y recibiría un contrato como suplente. No, evidentemente. Pero quién sabe. Cleveland tal vez iría por un corebag más joven. Y Tejano su futuro es este domingo. Su futuro es tratar de dar la campanada y ganarle a los cuervos de Baltimore en el divisional. Y a ver hasta dónde le llega a este equipo que está acelerado. Lo vamos a platicar más adelante porque hay mucho que analizar en este encuentro. Y vamos al siguiente. No, pero antes de la siguiente, ¿por qué no nos dices estadísticas de Texas Cleveland? Vamos a un poco de estadísticas. Houston, pero no es Texas. Estadística 356 de yardas totales por parte de los Tejanos a 324 por parte de Browns. 280 por parte de Tejanos en yardas de pase a 268. Y en promedio de carrera 76 por parte de Tejanos a 56 por parte de Browns. Sí, parejos las estadísticas. Y realmente las diferencias fueron esos 14 puntos. Los pases interceptados a Flacco que regresaron para anotación. Victoria en Houston. Estaban en casa los campeones de la División Sur. Están eliminados los Browns de Cleveland. Aún así, su coach, ambos coaches, tanto de Demico Ryan como el coach de Browns, pues son los favoritos para llevarse el coach del año por lo que hicieron. Sí, pues fue un buen trabajo en este fin de semana. Y vamos a hablar en el siguiente. Y lo único que voy a decir es Taylor Swift. Taylor Swift. Los jefes le ganaron a los delfines de Miami en el cuarto juego más frío de la historia de la NFL. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí vemos, vamos a ver las imágenes de cómo le quedó el casco destrozado ahí a Mahomes. A Mahomes, a Patrick Mahomes. Y todos dicen, no, pues la fuerza de la jugada, no. Fue por el frío, también tiene que ver muchas cosas. Pero, pues los jefes hicieron lo propio. Y lo que comentábamos la semana pasada. Delfines venía muy tocado en su equipo. Muchas lesiones, no venía completo. También venían de entrar en un bache muy importante. Al inicio de la temporada fue un equipo que se miraba del Super Bowl. Y llegaron a playoff a Comodines. Le tocó jefes. También en el estadio de los jefes, en el Punta de Flecha. Y el panorama para Delfines fue otra cosa. Se vieron unos Delfines que... Para los que vieran ese encuentro y no vieron el inicio de la temporada, pensarían que eran unos Delfines que pasaron de apenitas. Pero realmente fue un equipo que al principio se vio muy fuerte y al final se vio muy débil. Sí. Bueno, para los que les gusta la física, pues el casco de Mahomes estaba medio congelado. Sí. Y Ellie Apple le dio pues un lleguecito, ¿no? Un golpe para el fútbol americano común. Pero le partió el casco. O sea, se ve impresionante esa escena. Y pues sí. Bueno, primero la temperatura. Qué maravilla. No deberían existir estadios techados. Es una majadería. Pero lo hacen para que haya más espectáculo y dinero. Y el bigote de Andy Reid. Sí, de Andy Reid. Ahora sí era una morsa real. Estaba completamente congelado por las secreciones nasales de Andy Reid. Bueno, empezó el juego a menos catorce grados centígrados y conforme avanzó la noche llegó a bajar la temperatura a menos diecinueve grados centígrados. La cerveza se vio como... La cerveza. Y tiene alcohol. Sí. O sea, su punto de congelación todavía es más bajo que el agua. Estaba. Y también el agua, ¿no? Estaba realmente congelado. Era maravilloso. Así se debe jugar el fútbol americano en esas condiciones. A diferencia del de Búfalo, que también lo vamos a comentar. Que se tuvo que posponer. Se tuvo que posponer. Ahí principalmente por la tormenta de nieve. Pero el de Búfalo estuvo más calientito porque estuvo a menos siete grados. Estuvo a menos diecisiete a menos diecinueve, ¿no? Y Taylor Swift ni se veía, ¿no? No. Ahí por el rocío y los corpúsculos de hielo en el palco. Y sí fue un triste funeral para los atúnidos, los tunas, los antigos, los delfines de Miami. Para la que fue hace pocos meses la mejor ofensiva del NFL. Como decías, cachorro, pues le llegaron a meter setenta puntos a los broncos de Denver, ¿no? Pero, pues sí, los delfines eran el equipo más lesionado de la ronda de comodines. Y eso lo aprovechó muy bien la defensa de Kansas City. Sabemos que Steve Españolo, el coordinador defensivo de Kansas City, es uno de los mejores de todos los tiempos. Desde que estaba con gigantes. Pues prácticamente, gracias a él, pararon a Tom Brady y los Patriotas en los dos Super Bowl. Que los gigantes, pues, le ganaron a Belichick. Entonces, Españolo es una mente maestra. También paró la gran ofensiva de San Francisco en el Super Bowl que ganó Kansas City. Y el año pasado, paró a Allen Horse en las Águilas de Filadelfia. Entonces, tenía que parar la velocidad de Tyree Hill y de Tuatago Bailoa y compañía. Sí jugó Monster, muy tocado el corredor de los delfines. Entonces, Steve Españolo coordinó una muralla defensiva. Ahora, Tuatago Bailoa jugó muy mal. Tuvo malos pases. Voló a los receptores varias veces. Su intercepción. Voló al receptor. Atrás estaba el safety. Fue una intercepción sencilla. No llegaba a los pases. Pero no es tanto por el frío, ¿no? Porque dicen, ah, es que él juega en Florida y no está acostumbrado. Pues también Mahomes está jugando a menos de 17 grados. Es por las lesiones, ¿no? La defensa de Kansas dio un golpe de mesa cuando era cuarta oportunidad y una para avanzar. Y en vez de correr, bueno, estaba bien porque no podían avanzar corriendo. Aún así hay más probabilidad, una yarda corriendo. Decidieron lanzar el balón y le batearon el balón en la línea. Eso potenció el momento para que Kansas City y en tercera oportunidad y tres, Jones descaradamente sujeta a Hartman. Si no, era touchdown. Y Mahomes y Reed reclaman como babosas con limón. No se los marcaron. No se los marcaron. Claro, reclaman siempre las que les conviene, ¿verdad? No sé qué les ha pasado en esta temporada a Mahomes y a Andy Reed que han estado reclamando y gritando. Sí, antes no, no tanto. Algo que no se hacía en las temporadas. Y evidentemente hay otras llamadas que les ayudan mucho. Siga viendo, o sea. Creo que entiendo cuál fue ese motivo. Porque entraron un bache que parecía que hasta podían perder pase. El liderato de su división contra Denver, claro. Entonces, desde ahí se pusieron furiosos. Luego de, si pasaban que esto pasó, que pasaron a la siguiente ronda. Vaya la redundancia, dije mucho pasar. Este, pues no iban a estar en casa por primera vez en playoff en la era de Mahomes. Entonces fue mucho. Va a ser este domingo. Este domingo. Entonces, hay muchos factores por los que se volvieron así. Pero tampoco no es para que lo que sea porque pasa una hormiga vas a reclamar, o sea. No, sí era una sujetando clarísimo. Pero se pasaban en los reclamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el primer touchdown de los jefes es un gran ejemplo de qué excelente coach es Andy Reid. Claro. Porque Miami cubrió zona precisamente porque le tiene mucho miedo a la carrera de Mahomes. Entonces, contra Kansas City en los últimos años lo mejor es cubrir zona. Espiando al coreback. Pero la primera jugada fue maravillosa. El primer touchdown porque Rice corta al centro. Y los linebackers y los safeties no lo siguen. Sino que le dicen al otro que lo tome. Y eso lo aprovecha porque en lugar de correr hacia adelante, corre hacia la banda. Y al cubrir zona no lo pueden detener. O sea, les dieron perfectamente la contramedicina. Los jefes de Kansas City a la defensa de Miami. En playoffs cada jugada es clave. Y cambia el destino. Ramsey tuvo una intercepción cantada contra Mahomes en sus manos. Pero el balón se le escapó. Entonces, de nuevo los referees metiendo la cuchara en vez de dejar jugar. Y como decimos, cada paso, cada jugada es diferencia. Creo que pudo haber hecho diferencia. En los playoffs, sí. Es cada jugada. Esa jugada pudo haber hecho mucha diferencia. Exactamente. A lo mejor el partido hubiera hecho otra cosa. Pero ya teniendo una diferencia de puntos más corta, pues también te hace jugar y jugar distinto. Sí, porque Kansas estaba medio campo. Ramsey hubiera interceptado y a lo mejor avanza hasta el campo de Kansas City. Y era cuando todavía estaban como diez y tantos, ¿no? Estaban 16-7. Sí. Luego, digo por qué los referees no dejan jugar. Cuando ya Kansas iba 19-7. Y era tercera y 20 en la yarda 27 de Miami. O sea, era muy probable que detuviera la defensa de los delfines. Este, pues hay un pase incompleto. Pero le marcan a Christian Wilkins una rudeza al pasador que nunca fue. Eso, fíjate, ahí si nos reclama, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí le regalaron el juego a Kansas City. Digo, de todas maneras se iba ganando. Pero si despejaba y Miami anotaba, se ponía buenísimo porque se ponía 19-14. Por regalarle ese castigo, le baja la moral a los delfines. Kansas City continúa, continúa, anota y ahí ya se acabó el juego. Porque ya era el último cuarto y se suben otros tres puntos. No, no fue el touchdown y entonces se acabó el juego. Y mugres árbitros. Lo peor de los deportes son los árbitros. Pero lo peor de este deporte en específico son los referidos. Ahora sí le doy la razón porque hubo muchas llamadas equivocadas por parte de los referidos. A los dos lados, ¿eh? Sí. A los dos lados. No nada más en este juego, en todos. Ah, sí, sí. Ahorita vamos a ver. Sí. En todos. Y bueno, voy a hablar un poquito de Tuata Gobailoa, que empezó la temporada de una forma fulminante, como el mejor corebag de la liga, metiendo touchdowns a diestra y siniestra. Y hay algunos aficionados que pueden decir, no, es que es malísimo. Fue su primer juego de playoff, ¿eh? Ojo con eso. Porque el año pasado él no pudo jugar, estaba lesionado. Y dicen, pero es que no corre, no le llegan los balones. Tuata Gobailoa es uno de los seres humanos más lesionados que existen. Les recuerdo un poquito si no tienen memoria. Es un jugador muy propenso a las lesiones. Cuando jugó colegial, ¿te acuerdas que era corebag de Alabama? Era buenísimo. Él tenía una velocidad impresionante. O sea, era como un Michael Vick. Y aparte es zurdo, entonces tiene una bazooka en el brazo. Entonces decía, no, este es el nuevo Michael Vick. Pero en Alabama sufrió dedos rotos, costillas fracturadas, un problema en la rodilla, y esa lesión horrible, no sé si la llegaste a ver o en los highlights, donde le fracturan la cadera. Ah, creo que sí. En una tacleada. E incluso se llegó a dudar de que llegaría a la NFL. Ahí se iba a acabar su carrera. Pero increíblemente, gracias a la medicina, la tecnología contemporánea, y aquí es un gran atleta. Y la valentía de él. Sí, la valentía, claro, los riñones. ¿Se curó? Bueno, pero ya tienes la cadera que se te dislojó una vez. Y aún así vas a jugar fútbol americano profesional. Cuando ingresó en la NFL, por eso muchos se preguntaban cuánto tiempo iba a durar sano. Lo llamaban frágil. Ya los quiero ver si les fracturan la cadera y los dedos juegues de la NFL a ver si son frágiles. Es muy fácil decir eso desde un sillón comiendo chetos. En 2001, ¿recuerdas que un defensivo de los V lo golpeó y le rompió de nuevo varias costillas? Y estuvo lesionado por... Eso fue en 2001. Ajá, se perdió tiempo en la lista de lesionados. Cuando regresó, se rompió el dedo. Y volvió a perder juegos. Bueno, eso fue su temporada de novato. Pero el año pasado, bueno, la temporada pasada, septiembre de 2022, ¿se acuerdan? En la semana 3, contra los Bills de Búfalo de nuevo, sufrió una lesión horrible en la espalda. El equipo dijo que era en la cabeza. Entonces fue en la espalda y se conmocionó. Bueno, regresó para la semana 4. ¿Te acuerdas? Era el jueves por la noche en contra de los bengalís que sacaron su casco blanco por primera vez. Tago Bailoa lo golpearon horriblemente contra el suelo. Se le dobló el cuello y salió conmocionado. Y también le colocaron una tabla espinal. Y después regresó en diciembre de 2002 y sufrió su tercera conmoción cerebral de la temporada contra los empacadores. Pero el médico de Miami no se dio cuenta que era conmoción y lo volvió a meter después de que le golpearon la cabeza. Iba ganando Miami y perdió porque le lanzó tres intercepciones en la segunda mitad precisamente porque no pensaba bien. Y ahí perdió Miami contra los Packers y ya no volvió a jugar. Entonces que esta temporada Tago Bailoa haya jugado es impresionante. Entonces llega muy golpeado por los años. Y eso que es un jovencito de 24, 25 años. Y llega hiper destruido. Entonces es muy fácil criticarlo. Ay, no se mueve, no corre. Porque en una tercera y cinco trató de correr y no llegó y le dieron un guamazo. Pero pues tiene todo roto. ¿Cree que se acerca ya el retiro? No debería y sí debería. Sí. O sea, depende de cómo lo veas. Porque Tago Bailoa va a enfrentar una... No, Miami va a enfrentar una decisión. Tago Bailoa se le va a acabar su contrato de novato. Entonces, o le van a pagar como un superestrella o no. Porque van a decir, es que ti es todo roto. Sí, claro. O sea, no nos convienes a futuro. Entonces quién sabe qué va a pasar con él, ¿no? Pero es un gran jorebar. Es un gran jorebar. Las lesiones no lo han dejado ser... Explotar lo que es. Sí, todo el potencial que tenía, ¿no? Y con esto se va Miami y Kansas City. Cuidado. Dijimos que era un animal diferente en playoffs. Y se viene un juegazo contra los Bills el domingo. Y ojalá y sea un juegazo. Que no sean lo que fueran estos fines de semana. Y rápido para pasar ya al siguiente encuentro. Las estadísticas de este encuentro. 409 de yardas totales a 264 de Miami. Kansas City, 262 en yardas de pase a 188 de Miami. Y 147 en promedio de carrera por parte de Kansas City. A 76 por parte de Miami. Pizaya Pacheco jugó un juegazo. La verdad es que es un gran corredor. Y la línea ofensiva de Miami y la defensiva paró completamente. Digo, de Kansas City. Sí. El siguiente encuentro. Si miras el marcador así en internet. O por donde lo hayas visto. Te dicen que el partido quedó 48 a 32. Tú dirías que fue un partido. Estuvo muy parejo. Pero realmente no lo fue. Ya al final en el último cuarto. Green Bay bajó los brazos. Gana 48 a 32 como ya lo dije. Green Bay baja un poco los brazos. Empiezan a hacer jugadas. Pero ya el tiempo ya era muy poco. Para que los vaqueros hicieran algo. Pudieran regresar. Pudieran por lo menos empatarlo. Pero ya era muy tarde. Green Bay hizo un partidazo. Pero ahorita vamos a analizarlo. 48 a 32 gana Green Bay. La verdad es que es un partido histórico. A ver, imagínate cachorrito. Imagínate ser fanático de los Dallas Cowboys. Pagaste para entrar al juego entre 250 y 600 dólares. Estaba el boleto. Para ver a Micah Parsons. Uno de los líderes de capturas de la NFL. A Michael Gallup. A Sidney Lamb. Que rompió el récord de todos los tiempos de yardas. Por pase en recepción de Dallas. Al esquinero Blanc. Que rompió el récord de regreso de intercepciones para anotación. Para ver a tu quarterback. Tu mariscal de campo. Dak Prescott. Que gana 40 millones de dólares al año. Y esta ha sido su mejor temporada. Está en su prime. Estás viendo un equipo de Dallas que puede ser campeón de Super Bowl otra vez. Que tiene super estrellas por todo el staff. Que estuvo invicto en casa. 8 ganados sin ningún perdido. Que es favorito por 7 puntos y medio. Y se te hace poquito porque según tú van a ganar por 17. O sea paga menos 400. Y lo único que hiciste. Fue conseguir la frustración de tu vida. Y sufrir como el infierno. El infierno de Dante. Se presentó en el AT&T Stadium. Pero por lo menos viste en vivo algo histórico. La peor derrota en la historia de la franquicia. El partido de post temporada. En que Dallas ha sufrido más puntos en contra. ¿Sabe cuál fue la diferencia de este partido? Que el entrenador en jefe leyó bien el encuentro. Y leyó bien lo que iban a hacer los banqueros de Dallas. Por eso no dejaron hacer nada el primer tiempo. Y pues lo demás fue historia. Ha habido derrotas dolorosas de Dallas. Por ejemplo las finales de la NFL en los 60. En contra de Vince Lombardi. Tom Landry no podía contra Vince Lombardi. El Ice Bowl es un ejemplo de eso. Los dos Super Bowls que perdieron contra Pittsburgh. El 10 y el 13. Pero era un Super Bowl. Era diferente. Y las últimas derrotas contra San Francisco. Esa derrota de Catch. Cuando Joe Montana los dejó en la final de la Nacional. Con ese gran pase. Pero son derrotas históricas. Pero nunca habían sufrido una derrota como esta. En el contexto de que tienes un super equipo. Así casi que está a punto de ser legendario. Y el equipo más joven de la NFL. 25 años de edad en promedio. Con un coreback. Que es su primer juego de playoff. Te eliminen. Te masacren. Porque iban 27-0 en el medio tiempo. Entonces es histórico. Es una debacle así. Brutal, brutal, brutal. Hubo dos debacles brutales. Las águeras de Filadelfia y los vaqueros de Dallas. Y no se miraba que iban a poder anotar. O sea. Yo pensé que los iban a dejar entero. Yo también pensé. Yo también pensé. Y que iban a hacer puntos y puntos. Pero ya al final como lo digo. Los backers bajaron las manos. Dijeron pues ya. Hasta metieron a su segundo equipo. Hicieron cambios. Sí, sí, sí. Que pues no se había visto. Y pues ya los vaqueros estaban haciendo puntos. Desesperados. Pero ya muy tarde. Con una defensa preventiva. Sí. Vamos paso a paso. Primero. Los Jones son los verdugos de Dallas en los últimos años. Primero era Aaron. Este. Yo. Digo. Aaron Royce. Pero ya no existe. Ahora Aaron Jones corrió 115 yardas. Y tuvo tres anotaciones por tierra. En solo tres cuartos. Ya no jugó el cuarto cuarto. Bueno. Unas jugaditas nomás al final. Gloria a la línea ofensiva de Green Bay. Ellos ganaron el juego. Liderados por Sean Ryan. El número 75 también. No permitieron ni una sola captura. Jordan Love tuvo todo el tiempo del mundo para pasar. Micah Parsons nunca le llegó. Nadie de Dallas. Ahora. ¿Qué es lo que hizo McCarthy? El coach de Dallas. Creo que su sistema no funcionó y no lo cambió a tiempo. Dallas a lo largo del año pasaba largo en primera y corría en segunda. Que puede parecer contraintuitivo. Esto lo hacía mucho Bill Belichick. Me chocaba con los aceleros de Pittsburgh en los noventas. Pero a veces te sale. El problema es que cuando vas perdiendo. Eso ya no te va a salir. Porque tú quieres anotar rapidísimo en Post, Slants o Hail Mary's como loco. Como si fuera Madden. Pues no. Y ya la segunda oportunidad corres. Te va a quedar una tercera muy larga. Y ya iban perdiendo 14-0. Y él se casó con su sistema. ¿No? Ya cuando quiso regresar. Cambió el sistema. Ya iban perdiendo 27-0. Entonces. Ese es un problema de ajedrez humano. ¿No? De estrategia. Prescott. Jugó de una manera nerviosísima. Pero el peor es C.D. Lamb. Que fue el mejor receptor en temporada de la historia de tu franquicia. ¿Sabes cuántas yardas llevaba medio tiempo? ¿Cuántas llevaba? Este. Diez. A dos minutos de acabar el primer tiempo llevaba cero. Pero ojo. Primero anotó Green Bay. ¿Te acuerdas? 7-0. Muy bien. No se lo esperaba Dallas. O sea, los arrasó por tierra y por aire. Bueno. Dallas. Tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Se la pone perfecto el pase adelante. Prescott a C.D. Lamb. Y de las manos se le va. Y en la siguiente serie ofensiva otra vez de las manos se le va. Incluso no sé si viste que McCarthy lo regañó en la banca. Sí. Y el C.D. Lamb tenía ojos así como que le estaban metiendo algo por salva sea la parte. Y que le dice como que era para mí. O sea. Sí. O sea, pero estaba nervioso. Fue mental. Eso es mental. Los nervios de ganar. Increíblemente, ¿no? Sí. Parecía hipnotizado. Y Green Bay volvió Christian Watson. Ah, perdón. Vas a decir algo. No. Que iba a decir que fue combinación de muchas cosas en este encuentro. Por, ya lo dijimos, los nervios. La gran defensa que estaba jugando Green Bay. Y que hicieron desaparecer a estos dos jugadores. Y... Pero él desapareció solito. Eh, sí. Solito. Desapareció porque... Se autocubrió. Sí. Lo estaban haciendo chiquito la defensa. Mira, hablando de la defensa, volvió Christian Watson y volvió Yair Alexander que interceptó y anotó. Y el plan de Laflug, ¿no? Qué buen coach es Matt Laflug. Eh, durante dos cuartos fue comerse el tiempo con series largas. Porque la primera anotación de Green Bay duró siete minutos de posesión. Es quitarle el balón a un equipo que anota muy rápido. Eh, para contribuir con la tragedia, Micah Parsons seleccionó la muñeca en el segundo cuarto. Y tuvo que jugar todo el partido vendado. El tercer touchdown de Green Bay fue un lujo de Jordan Love. Dallas cargó con siete y dejaron uno a uno. El receptor se lleva a Stephen Gilmore y el coreback se lo pone como teodolito. Qué maravilla de corebacks. Como si estuviéramos viendo otra vez a Bart Starr. Y Lamb, Sidney Lamb, es lo que te decía. Consiguió su primera recepción hasta que quedaban dos minutos para acabar la primera mitad. No puede ser. Y de inmediato Prescott le puso el balón al defensivo profundo de Green Bay. ¡Troll! ¡Te lo regaló! O sea, después de ya tratar de hacer una serie ofensiva. Y esto, los fanáticos de los vaqueros, pues ya le cantaron las mañanitas. A Doug Prescott lo detestan con toda su alma. Porque fue un pick six. O sea, fue Savage, el esquinero que interceptó y se fue hasta touchdown. Y puso los cartones 27-0. Ahí todos sabíamos que ya se había acabado para los vaqueros. Incluso Aubrey, su superpateador, falló el punto extra, ¿no? Cuando fue el pateador más efectivo de la temporada, ¿no? En el poste, ¿no? Cuando quedaban cinco minutos, entró el segundo equipo ofensivo de los embajadores de Green Bay. Así, les volvieron a dotar, pero ya no les importó nada. Sí. Y es el... Fíjate, los números de Jordan Love. Cuando lo sacaron en el tercer cuarto, tenía 16-20 para 272 yardas y 3-2 rounds con un rating perfecto. O sea, qué juegazo de su vida de Jordan Love. Y sí, es el equipo más joven de la historia del NFL en ganar un juego de playoff. 25 años de promedio. Increíble lo que pasó este fin de semana. Y vamos a las estadísticas. 510 por parte de Vaqueros en yardas totales a 415 por parte de Green Bay. Sí, pero un tercio de esas fueron en tiempo basura. Sí. No se dejen engañar. Claro. Es lo que les digo. Los que miren la estadística, miren el marcador. El número de Dallas ganó, claro. Sí, tuvo un partidazo, pero no. 387 yardas de pase de los Vaqueros a 272 por parte de Green Bay. Y 123 por parte de Vaqueros de promedio de carrera a 143 de Green Bay. Sí, pues un fin de semana negro para la mayoría de los fanáticos mexicanos. Porque eliminaron al más popular, que son los Vaqueros de yardas, y a los aceleros de Pittsburgh. Sí. Entonces, vamos a ver la tragedia de Pittsburgh también. Pero antes de ir a ese encuentro, el mejor partido que fue el fin de semana de los Comodines. 24 a 23 ganan Leones a Rams. Fue un partido ahora sí entretenido, estuvo muy bueno, interesante, estuvo muy parejo. Ahí el que se equivocaba, el que parpadeara iba a perder y así pasó. Un punto de diferencia fue lo que lo separó a los Rams a Leones, y Leones se queda con el encuentro. También ahí ya matando el tiempo, pero pues fue un partido muy cerrado. Sí, fue el mejor de todos, el más emocionante. Claro, si uno le va a su equipo, quiere que dé paliza. Pero como un aficionado de la NFL, uno siempre quiere ver encuentros que se decidan en el último segundo. Ajá, de suspenso, en la novena entrada. Y fíjate, primero voy a hablar de la bajeza de la plebe, que la detesto, la caterva inmunda, la masa. Qué triste, qué bajos son los fanáticos de Detroit, no merecen nada. Abucheando a Matthew Stafford cuando entra al estadio, cuando fue tu coreback que durante más de una década te dio las pocas satisfacciones que tuviste. Uno de tus mejores corebacks. Bueno, el mejor coreback que han tenido en la era del Super Bowl. Porque el mejor coreback de Detroit de la historia es Bobby Lane, ¿verdad? Tienen la maldición de Bobby Lane. Ha habido grandes maldiciones, ¿no? La del bambino, de Betty Ruth, la de la cabra, de los cachorros. Pero esas ya las exorcizaron, tanto Boston como Chicago. Ahora queda la maldición de Bobby Lane, de los leones de Detroit. Y a mí me cae bien el equipo de Detroit, pero no la gente. Sus fanáticos, qué triste, qué bajeza. Púdranse en el infierno. Eso no se hace. Y yo que le iba a Detroit en ese momento le empecé a ir a Rams. Y dije, ojalá Matthew Stafford los elimine para callarlos, ¿no? A pesar de que perdió Rams, para mí uno de los mejores jugadores en este encuentro fue Pucanacua. Ah, no, sí, sí, claro. A ver, este, bueno, en fin, ya las masas son lo peor ya. Vamos al juego. Pero Jared Goff tenía su venganza. Recuerden, este fue un juego de venganza. Porque Jared Goff fue seleccionado por la primera ronda por los carneros de Los Ángeles con este gran coach Sean McVay. Y llegaron al Super Bowl contra Patriotas. El peor supertazón de la historia. Nadie se acuerda de ese. Bueno, yo sí. Perdieron 16 a 3 los carneros. No hicieron ningún touchdown. De hecho, iban 0-0 y anotaron hasta el cuarto cuarto los dos equipos. Horrible ese supertazón. Y su coach nunca se lo perdonó. Dijo, tengo un equipazo, pero mi coreback es el culpable. Y lo corrieron. Y trajeron a Matthew Stafford y ganaron el Super Bowl con Matthew Stafford. Entonces, esa espina la trae clavada a Jared Goff. Y dijo, ah, sí, pues ahora te gano. Y qué bueno por Jared Goff que se ha sacado esa espina y en su cara le embarró la victoria a su coach que lo corrió. Y cómo abucharon, ¿no? También al contrario, cuando iban llegando, que empezaron a abuchar. A Jared Goff. Sí, cuando llega al estadio y empieza a... Pero, ¿hablas de que abucharon a Goff? A Stafford. ¿Quién era el que estaba antes? Ya ves que intercambiaron equipo. Por eso, Matthew Stafford estaba con Detroit. A él lo abucharon. A él fue el que abucharon. Por eso digo, qué bajeza, ¿no? No, a Jared Goff todo mundo se le entregó. Y dio un juegazo. Solo falló cinco pases en todo el partido. O sea, fue genial. Rams no pudo detener en la primera mitad nada a Detroit. Primeras tres series de Detroit, tres dos rounds seguidos. Parecía que iba a ser una paliza, pero es que Rams contestaba y contestaba y contestaba. Pero siempre fue abajo. Siempre venía de abajo. Y en la segunda mitad, como dijiste, las defensas se ajustaron. Ya ningún equipo pudo hacer touchdown. Parecía que iba a quedar en 70 puntos, ¿no? Ya ninguno pudo anotar. Fueron puros goles de campo. Ahora, la diferencia es que la defensa de Detroit golpeó a la hora buena. Ese golpazo de Hutchinson, donde casi... Bueno, entre Hutchinson y el lineero defensivo de Detroit que hacen sándwich a Matthew Stafford, uno le pega en la cabeza y el otro en las costillas. Fue más el golpe de las costillas. Pero Matthew Stafford se agarró los riñones y volvió a entrar, ¿no? Porque los dos querían ganar, los dos corebacks. Pero golpeó a la hora buena. Porque la clave fue que cuando le trozaron la rodilla a Higby, al ala cerrada de Rams, fue directo a la rodilla. El safety y sí, se la tronó. Y ahí ya no tuvieron esa arma los Rams, ¿no? Este fue el primer juego de play-offs en casa de los leones en 30 años. Ahorita me acordé así, paréntesis, regresando al partido anterior, de lo que estamos hablando de los árbitros. Sí. Que a pesar de que le dieron ahí algunas jugaditas a... ¿A Kansas? No, a Vaqueros. A Vaqueros. Ah, pero fue al final. Sí, pero de todas maneras estamos... Sí, 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 sí. Y aún así... No hicieron nada. Sí, exactamente. Ya me acordé. Sí, le regalaron varias a Vaqueros. Sí, me acordé porque... No sé, dije... Sí, sí, es cierto. Es cierto. Tiene mucho el profe sin hablar mal de los árbitros... Adelante, adelante. Tiene 10 minutos sin hablar mal de los árbitros, ¿no? Bueno, Detroit comenzó con una serie de 75 yardas para un touchdown y una ventaja de 7-0. Los leones ya estaban arriba 14-3 cuando Stafford conectó con Pucanacua para un touchdown de 50 yardas en tercera y una. Pucanacua tuvo más de 195 yardas. Sí, impresionante. Rompió el récord para cualquier receptor novato en un juego de play-off. Sí, fue increíble Pucanacua. Tienes a Cooper Copp y a Anacua... Parecía imparable, pero la defensa de Detroit sí ajustó, ¿eh? Sí, fuera justo todo y a pesar, pues... Siempre le dan al que gana, ¿no? El jugador más valioso del encuentro. Pero yo se lo hubiera dado a él. Creo que fue de los que hizo el mejor encuentro. Sí, claro. Y Stafford jugó muy bien. Conectó otro largo touchdown de 38 yardas a Tutu Atwell más tarde en el segundo cuarto. Los leones lideraban 21-17 después de una primera mitad muy entretenida. Y sí fue una clínica entre dos mariscales de campo muy calientes, como el cachorro, que alguna vez fueron intercambiados, ¿no? Y pues ya ambas defensivas endurecieron un poco en la segunda mitad. Cada equipo consiguió un gol de campo y los leones lideraban 24-20. Y aquí es lo que te digo, vamos a hablar mal de los árbitros. Ya se me hacía tarde. Realmente el juego lo debió ganar los Rams. Porque la última jugada ofensiva era tercera oportunidad. El pase a Pucanacua lo sujetaron flagrantemente. O sea, era primer y diez de Rams. Y el árbitro dijo, ah, no vi nada. Estaba como que viendo pajaritos o fantasmas. Y no marcaron nada. Y tuvieron que despejar con cuatro minutos y ya no pudieron detener a Detroit. Muy bien a Monsan Brown. Muy bien los corredores de Detroit. Se acabaron el tiempo. Se fueron acabando el tiempo, el tiempo, el tiempo. David Montgomery. Qué excelente juego hizo este corredor de Detroit. Atrapó un pase corto para un primer down. Y cuando a Monsan Brown, este faraón, atrapó un primer down dentro de la advertencia de los dos minutos. La celebración empezó en Detroit porque a Rams solo le quedaba un tiempo fuera. Ella no podía detener el reloj. Y la verdad es que fue por un punto. No existe el hubiera. Sí. Pero si le hubiera lanzado el pañuelo, era primer y diez de Rams ya en zona de Detroit. Y con un gol de campo ganaba Rams. Si decimos, aquí pierde o gana el que menos se equivoca o el que se equivoca. El árbitro le dio el juego al final a uno y ni modo. Y los dos jugaron muy bien. Aquí jugó mucho el árbitro. Sí. Se equivocó el árbitro. Y pues... Ni modo. Fue la diferencia. Sí, pinches árbitro. Sí, no. Ay, perdón. Pobres árbitro. Ok. Bueno, ayudantes de cocina. Ok, sigamos. Vamos a las estadísticas. Las estadísticas, adelante. De 334 por parte de Leones en yardas totales a 425 por parte de Rams. 255 en yardas de pase a 357 por parte de Los Ángeles. Y 79 en promedio de carrera por parte de Leones a 68 por parte de los Rams. Sí, juegazo, juegazo. Y Detroit avanza divisional. Los Rams se quedan en el camino. Jugaron una gran temporada. Y esto... Suspira San Francisco. ¡Uh! Porque decían, no quiero encontrarme a los Rams. Sí. No quiero. Porque son divisionales. Sí. A ver chispas en ese encuentro. Y vamos al partido que pospusieron. Lo pusieron para el lunes. No fue el Monday Night. Y si no fue... ¿Fue como lo pospusieron? No, sí fue el... Pero Monday Afternoon. Sí. Sí. Eh... Los Bills le ganaron al Stiller 31 a 17. Eh... Ya... Ya se puede ir secando las lágrimas. Pues congeladas. Fue un partido que sí, también estaba... No lloré por un cadáver. Que también estaba haciendo frío, no como en el Kansas City, pero... Menos 7 grados centígrados sin miedo. Pero fue un partido que dominó Bills desde el principio. Eh... Ahorita lo vamos a comentar. Y Steelers no pudo hacer absolutamente nada. Cuando ahí se miraba que estaba dando patada de ahogado. Realmente era eso. Patada de ahogado. Porque Bills ya había... Como que encontrado... Eh... La fórmula para detener a los Steelers. Y los Bills le ganan 31 a 17. Y esa fue la ventaja que tuvo los Bills al ganarle a los Delfines de Miami en la semana 18. Que no solo ganó su división, sino que... Tuvo este juego en casa contra el más débil. Que eran los aceleros de Pittsburgh. Y un saludo al dar a James, que debe estar llorando. Porque le apostó todo a Pittsburgh. Josh Allen se vio muy bien. Josh Allen muy bien. Haciendo... Cuatro touchdowns. Sí, él hizo el primero. Ahí anotando por su... Sí. Por tierra y por aire. Que ahí la defensa se durmió por parte de Steelers, ¿no? Sí, sí. Porque jugaron zona. Exactamente. Y dejaron pasar al receptor, al ala cerrada. Sí, no. Este... La verdad es que Josh Allen abusó de la defensa de los aceleros de Pittsburgh. Pero quiero hacer una pregunta rápida. Eh... ¿Fue inteligencia por parte de los Bills? ¿O que no supo jugar Steelers y estaba tropezándose ellos mismos? Eh... Haciendo malas jugadas, no leyendo bien. Las dos cosas. La defensa de Pittsburgh mentalmente sin TJ Watt no es lo mismo. Alex Highsmith y compañía. Porter es novato. No tienen la capacidad de tener un ataque tan aceitadito como son los Bills de Buffalo. Más bien, los Bills leyeron que estaban haciendo malas jugadas los Steelers. Estaban cayendo. Pues sí, sí. O sea, mira... Eh... La defensa de Pittsburgh, como te repito, es muy endeble. Muy, muy endeble. Realmente, Pittsburgh en el... En el papel jugó más digno de lo que se pensaba. Se esperaba un 45-0, 45-3. Di que metieron 17 puntos, ¿no? Ahí en Las Vegas estaba para que metieran 10 nomás. Sí. Y es triste porque, sobre todo para los aficionados de Pittsburgh, de que Mike Tomlin nunca tiene temporadas perdedoras. Pero, ¿de qué te sirve si llegas a Comodín y te dan palizas? O sea, ni siquiera eres competitivo en playoff. No tienes corebacks buenos desde que se fue Ben Rottisburger. Y sus últimas campañas él ya no tenía rodillas, ya no jugaba bien. Pickett no... Pues está lesionado, no ha funcionado bien. Es novato, hay que trabajar con él. Trubisky, pues no funcionó. Entonces, si tú empiezas un juego de playoff con tu tercer coreback, que es malísimo y es un sopenco que se llama Rodolfo. O sea, Rodolfo el Reno, Mason Rudolph, pues se nota que este cuate no tiene nada para jugar en playoff. O sea, van 14-0 ya perdiendo. Y cuando por fin van a anotar, le regala el balón al esquinero de Búfalo en la zona de anotación. O sea, es lo peor que te puede pasar cuando te interceptan en la zona de anotación. Pittsburgh tiene una buena ofensiva en cuanto a corredores. Lo que necesita es mucha línea ofensiva. Y un coreback competente, quién sabe. Pero una muy triste noticia para los aficionados de los aceleros. Mike Tomlin dice que va a estar otro año. Deberían contratar a Mike Bravel, que también jugó con Pittsburgh. Fue linebacker con Pittsburgh Bravel. Ya después fue con los Patriotas y ganó Super Bowl. Si tienes a Bravel, ¿para qué quieres conservar a ese tipo? Pues lo van a conservar. Y pues ni modo, Pittsburgh no tiene buen futuro. Pero Pittsburgh lleva 7 años sin una victoria en playoff. Pero no solo eso. O sea, tú puedes llegar a playoff y competir algo. Pero ¿para qué llegas a playoff? Fíjate, esta estadística está horrible. En los últimos 5 juegos de playoff de los aceleros de Pittsburgh. les han ganado 65 puntos a 0 en el primer cuarto. Y la última que tuvieron fue con el Big Ben, ¿no? Con Rosti. No, no, no. Fue el año pasado con este... No, la última que tuvieron la victoria. Ah, claro. Sí, fue con Big Ben. Sí, cuando Big Ben. Sí, sí. Todavía estaba Polamalu. Sí, había tenido un buen equipo. Pero las últimas que con Big Ben, Cleveland los arrasó. Kansas City los arrasó. Buffalo los arrasó. O sea, las últimas... ¿Qué dije? Cinco juegos. ¿Seis? No, cinco, ¿verdad? Cinco. 65-0 en el primer cuarto. 65-0. O sea, ya sabes que vas a perder desde el primer cuarto. Es una desgracia. Entonces, era como un partido de trámite que nunca lo son en la NFL. No le vamos a quitar a Búfalo que tiene un equipazo. Pero es una victoria pírrica para Búfalo. Porque se lesionaron muchos jugadores de Búfalo contra Pittsburgh. Y esto le puede costar contra Kansas City. Fíjate. Pierden al linebacker Bernard por el tobillo. El esquinero Johnson por conmoción. Vamos a ver si... Seguro si va a jugar contra Kansas porque les vale la conmoción. Sí. Pero va a estar tocado. Y el pateador de despeje Sean Martyr por lesión de la TV. Esa hay desde despeje. Son muy importantes. Y más en playoff. Vamos a ver si tienen que contratar a un pateador de despeje rápido esta semana. Y más un equipo peligroso en playoff como Kansas City. Como Kansas City. Exacto. La posición es muy importante del fútbol americano. Pero... Josh Allen está jugando excelente. Uf, qué viejo. Y Búfalo viene en estampida y tiene hambre de jefe. Sí. Del indio que lo caza. Dice, ahora no me vas a comer la lengua. Te vamos a aplastar. Quieren sangre los Bills de Búfalo. Sí, Allen se vio muy bien. También su línea ofensiva también se vio excelente. Sí. Y la defensa ni se diga, ¿no? Jugaron muy bien. Todo el equipo se vio muy bien. Este... Pues es lo que pasa cuando un equipo está jugando muy bien. Cuando tu defensa está jugando bien. El coreback sobresale. Y aquí lo hicieron sobresalir bastante. Y fíjate, a todos los que estaban en el estadio les pagaron 20 dólares la hora. Si llevaban su pala y quitaban nieve. Ah, y empezaban a quitar nieve. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia? Dallas tienes que pagar 600 dólares para verlo perder. Búfalo te pagan y lo ves ganar. Sí. Y el domingo también iba gente a quitar, pero antes de que anunciaran que se iba a posponer. Vamos a las estadísticas. Adelante. 368 en yardas totales por parte de Búfalo a 324 por parte de los Steelers. 189 en yardas de pase por parte de Búfalo a 218 por parte de los Steelers. Y 179 en promedio de carrera a 106 por parte de los Steelers. Muy bien. ¿Cuál sigue? Y el siguiente, el último juego es el... Perdón que ande la garganta, pero no lo voy a poder hacer bien, pero es el Monday Night. Afortunadamente. El Monday Night, el último del año, que pues llega, se despide de una manera triste porque fue otra paliza como fueron casi todos los partidos. O feliz y le vas a los bucaneros. También. 32 a 9 ganaron los bucaneros, como ya lo dijo el profe. Pues los higos no salieron, parece, del vestidor. Los bucaneros los aplastaron. El panadero se vio muy, muy bien. Le tiraron muchos pases. Era para que hubieran ganado 50 a 6. Y la verdad que Eagles quería ir por tierra y no lo estaba haciendo. No estaba logrando a ningún lado. No avanzaba. Y al contrario de bucaneros, avanzaba por donde sea. Y estaba anotando. La verdad que bucaneros se vio muy bien. Por eso esa victoria de 32 a 9. Y bueno, 32 a 9 al final, porque el juego estuvo mucho tiempo 16 a 9. O sea, con un, con un touchdown y una conversión empataba el juego. Sí. O si, adelante, Filadelfia. Entonces, cuidado, porque decimos que es paliza, pero al final. Lo que pasa es que si usted vio el juego. Mira, lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Tacleadas fallidas. Cobertura deficiente. Pases cerrados. Un mal plan de juego de Filadelfia. Y a un peor lenguaje corporal de los jugadores. Porque todavía estás a under-down y ellos parecían derrotados. Sí, Filadelfia nada más anotó en el segundo cuarto. Pero todavía estás a under-down. Sí. Y eres un profesional. Claro. Y estás así. O sea, en lugar de agarrar a tu compañero y darle bofetadas y vamos a ganar. Todos estaban encorvados. Se derrotaron. Como si estuvieran muertos. Como si ya estuvieran derrotados. Solo era una anotación. Desde los primeros 10 puntos. Eso daba coraje, ¿no? Daba desesperación. Desde los primeros 10 puntos ya se miraban abajo. Tanto que se burlaron los fanáticos de Filadelfia de los vaqueros de Dallas para que al día siguiente les fuera igual. Sí, no. Terrible. Mira, el guión para la derrota en los play-offs de las Águilas de Filadelfia podría haber sido cualquiera de sus juegos desde el comienzo de diciembre que los hemos dicho. Las Águilas pasaron de un inicio de temporada con récord de 10 ganados y un perdido en la semana 12. Iban 10-1. Era el mejor equipo del NFL. Le habían ganado ya a los jefes de Kansas City y a los Bills de Buffalo. Eran los campeones defensores de la nacional. Eso también. Eso fue de diferencia. 10-1. Eran favoritos para llegar al Super Bowl y perdieron 6 de sus últimos 7 juegos. Incluyendo esa miserable derrota de 32-9 ya en el comodín para echarlos el lunes por la noche. Hay algo que no estamos viendo. Hay algo que no sabemos también. No sabemos si hay lesiones por detrás. No, sí sabemos que hay lesiones. Pero, o sea, de que alguna lesión grave que a lo mejor los jugadores dicen, ¿sabes qué? Bueno, tienes razón. Allen Horse tenía un clavo en el dedo. Sí. Y aún así dio pases buenos, pero otros los voló. Bueno, a ver, ¿te acuerdas cuando iban 10-1, no? Sí, sí. Y luego perdieron dos seguidos contra 49 y vaqueros. Y ahí hubo algo extraño. Decidieron correr al coordinador. A ver, vas 10-3. ¿Por qué corres al coordinador? Sí, le digo, hay algo que no sabemos ahí en el vestidor. ¿Y a quién trajeron? En reflexión. A Matt Patricia. Ajá, sí. ¿Por qué traes a ese tipo? Matt Patricia fue el que perdió el Super Bowl contra las Águilas. O sea, era de Patriotas. Es que lo trajeron para eso. Y luego era un pésimo coach con Detroit. Para eso lo trajeron, pues. Para perder. ¿Para qué traes a ese tipo? Y ahí se colapsaron. De ahí. No sé si fue el coordinador y cambió todo, ¿no? No tenían a lo mejor la relación entre coach y jugadores. Pues sí, a lo mejor tienes razón. Y la defensa de Tampa Bay jugó excelente. Detuvieron a Andrew Swift. Recordemos que Tampa Bay tiene una línea defensiva grandiosa. Liderados por Vita Bea, que es este monstruo gigantesco de 350 libras de peso, ¿no? Vita Bea es brutal. Y fíjate, 16. Llevaban 16 puntos Tampa Bay, ¿no? Ajá. Llevaban 3 puntos los Águilas. Águilas de Florida. Anota, anota Águilas. 16'9. Va por el punto extra. Pero hay un offside de Tampa Bay. Sí. Entonces, el coach, Nick Seriani, dice, no, vamos por 2 puntos. Porque avanzamos 5 yardas. No le habían detenido durante toda la temporada la jugada de Rugby, de Tush Push, de Jelen Horst. Y se la detuvieron por primera vez Y en el mejor momento En playoffs Y fue Vita Bea Pero también el número 52 ¿Cómo se llamaba? Greg Gaines Este liniero Le arrancó el casco a Jalen Horse O sea, fue un castigo flagrante Y no lo marcaron Y lo detuvieron Ahí era foul personal Y tal vez hubieran metido la de dos puntos Y se pone 16 A 11 Pero esos son los detalles, ¿no? Otra vez los árbitros Aquí también Bucaneros estaban leyendo también las malas jugadas De ellos Y también estaban jugando Lo que estaban jugando Estaban pasando por el mal momento de Filadelfia Ya vimos el colapso de Dallas Que tuvo su mejor temporada En la historia 12 ganados, 5 perdidos Y lo elimina Green Bay Y ahora vemos el colapso de Filadelfia 10 ganados, 1 perdido Después pierde 6 Y ahora los elimina Tampa Bay ¿Para ti cuál ha sido el colapso más grande En la historia del NFL moderna? Uy No sé Es que hay dos tipos Los colapsos sin llegar a Playoff Sí, sí Y los colapsos en Playoff No sé Pues ahorita Bueno, es que no es un colapso Pero A mí así que me dice Me vino a la mente Aquel que iba invicto Patriotas Y ese es el colapso en Playoff Claro Porque vas 17-0 Y pierdes el super tazón Troll Y quedas 18-17-1 Pero el colapso para mí más fuerte Que ni siquiera llega a Playoff Fueron los Osos de Chicago de 2012 Cuando Love era su coach en jefe Iban 7-0 A la mitad de la temporada Invictos Y ni siquiera pasaron a Playoffs O sea, perdieron los siguientes 8 trolazos, ¿no? Sí, no Y fue la diferencia Y adiós Playoffs Y bueno, hablar bien Bueno, terminemos Hablar mal de Filadelfia Ya saben que son muy finas personas Los fanáticos de las águilas de Filadelfia Son los más finos de la NFL Y en el propio estadio de Tampa Bay Le empezaron a arrojar comida Al coach de Filadelfia Nick Seriani Entre palomitas, hot dogs Y otras porquerías Que no vamos a mencionar Y lo bañaron, ¿no? Y bueno Estaban enojadísimos Bueno, hablemos bien ahora de los bucaneros Baker Mayfield Es un marescal de campo Que domina muy bien el play-action Yo creo que esa es su mejor jugada Porque le da como un ritmo Y entonces hizo muchos play-actions Excelentemente bien Los bucaneros tomaron rápida ventaja de 10-0 La gran jugada fue un dodge-down De 44 yardas De pase de Mayfield a David Moore Que fue ayudado por intentos fallidos de tacleo Por eso te digo que era la posición de los defensivos de Filadelfia No tacleaban Lo dejaban pasar De Bonte Smith La verdad mantuvo a Filadelfia en el juego Jugó muy bien Tuvo 111 yardas en la primera mitad Incluido un pase de 55 yardas O sea, Yellen Horst a pesar de tener un clavo en el dedo Pasó bien el balón Pero al final la defensa de Filadelfia Ya no los dejó Obtuvieron un safety ¿De acuerdas? Y luego un largo dodge-down A partir del safety Yo creo que desde que detuvieron la touch-push Ahí ganaron el juego En un tercer down Iban todavía 16-9 Horst retrocedió hacia su zona de notación Y no tuvo salida contra la presión de pase Intentó lanzarlo fuera Pero el árbitro marcó pase intencional Y le costó 2 puntos Ya después Palmer Recorrió 56 yardas para un dodge-down Y los bucaneros llevan 25-9 Esto prácticamente terminó el juego Al final Baker Mayfield Con el puñal de la misericordia Lo remató Lanzó un dodge-down a Chris Godwin Y fíjate La transmisión de Spien Mostró inmediatamente a tres aficionados en las gradas Con bolsas en la cabeza De las águilas ¿Te acuerdas? Sí Bueno, primero les aventaron lo que había en la bolsa Y luego se la pusieron Y con esto Los bucaneros de Tampa Bay Fíjate Los dos aparentemente más débiles campeones De ambas divisiones sur Tampa Bay y Houston Ganaron en Wild Card Eso no se lo esperaba nadie No, yo tampoco Yo iba por Filadelfia Y bueno, vamos a las estadísticas 426 por parte de Tampa Bay En yardas totales, perdón En 276 por parte de Filadelfia 307 de yardas de pase por 234 Por parte de Filadelfia Y 119 en promedio de carrera A 42 por parte de Filadelfia 119 a 42 Andrew Swift no pudo hacer nada 42 yardas Y eso era lo más fuerte Entonces se viene el Tampa Bay Detroit en Detroit Sí, vamos a repasar los juegos divisionales Ya para este fin de semana Ya para cerrar también el programa Ravens en contra de Tejanos el sábado a las 2 y media Baltimore Baltimore, un buen partido Sí, ya todos División Sí ¿Qué le gustaría que ganara? A mí me gustaría que Ravens Me gustan los cuervos Pero Ya los play-offs a veces Quién sabe que la Mark Jackson va a salir El siguiente sábado a las 6.15 49ers en contra de Packers Los 49ers ya están descansados Se recupera Christian McCaffrey En el papel los 49ers son Son este ¿Cómo se llama el de Rocky 4? El ruso El ruso, sí ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el momento Bueno, ahorita la gente lo va a ver en el Google Sí, pero Pero pues es que es el Juggernaut Sí Y Pues es la superchica, la Green Bay Imagínate que eliminara a los 49ers Sí, y pues Ravens y The 49ers son los favoritos Sí, claro Pero en la NFL Sí, Leones en contra de Bucaneros En Detroit, otra vez en el 4-field Y Baker Mayfield contra Jared Goff Sí, no sé quién es lo mejor partido Gran defensa de Tampa Con una gran ofensiva de Detroit Voy por el panadero Bucaneros Vale Bills en contra de Jefes Otro clásico Los Bills buscan la venganza Después de que los eliminaron ¿Te acuerdas en ese divisional? Que fueron más de 70 puntos Quedaban 16 segundos Y Patrick Mahone los empató Con un pase de más de 40 yardas A Travis Kelsey Entonces es la venganza de Buffalo Ellos quieren sangre Quieren aniquilar a Kansas Ellos van a querer ganar así Anotar 2 rounds en el último segundo para humillar Yo solamente voy a decir Vas a sufrir, ¿eh? Vas a sufrir Sí, voy a decir Taylor Swift Taylor Swift La pueden cornar Ojalá De hecho siempre le hacen eso, ¿no? Tanta de cuernos Y bueno, van a ser los partidos de este fin de semana El domingo a las 4 y media es el partido de Jefes Y pues esperar un buen juego Un buen fin de semana NFL Ojalá sean cardíacos Sí, que no sean como los que vimos este fin de semana ¿Ya es todo, profe? ¿Algo que agregar? No, pues este Ya apostaste, ¿no? Ibas a apostar a tu suegra, dijiste No, yo nunca dije eso Pues vamos a ver si te atreves ahora sí Este domingo, ¿no? No creo, no creo Bueno Pues muchas gracias, cachorro ¿Algo más tú que agregar? Yo ya estoy Muy bien Pues amables aficionados Muchas gracias Nos vemos el siguiente miércoles Para describir Cómo fueron la ronda divisional Y ver qué equipos llegarán a la final de ambas conferencias Pues este fue su programa Los Receptores por La Baja TV Agradecemos a Abner Corpus en producción Alvirrey Mendoza Le mandamos un saludo Y pues el cachorro Gerardo Avilesi Un servidor Mario Jaime Nos vemos la siguiente Muchas gracias Chau Chau